La banda, si es cierto, miren esa mamada, güey, que Sam Raimi, güey, que Sam Raimi, güey, está rumoreado para, para Spider-Man 4, jajajaja, y es como de, ¿qué? A ver, no, no es la primera vez que este nombre y, bueno, que Spider-Man y Sam Raimi están en, en, en la misma oración últimamente, en especial porque se ha hablado mucho de, pues vaya, de que debería dirigir su Spider-Man 4, ¿sabes? Entonces, pues bueno, llama, llama mucho la atención, especialmente porque, pues vaya, choca demasiado, demasiado, o sea, creo que no, no, no creo ser el único que sí piensa que esto es raro, porque, hasta donde yo tengo entendido, sería el, un primer director que trataría dos versiones diferentes de un mismo personaje en el puesto de director, entonces, y aparte, no, yo, yo, no creo que lo hagan y saben por qué, o sea, quién sabe, no, no sé, güey, es que ahorita ya, neta han tratado, Marvel se está queriendo recuperar tanto que sí los creo capaces, pero, no sé, no sé, a ver, miren, vamos por pasos, se supone que el medio, que lo, a menos donde yo vi que lo mencionó, fue uno llamado One Tech News, no tengo la menor idea de la, de qué tan veraz puede ser un, un comentario de estos tipos, pero, puso tal cual, eh, que, Sam Raimi está reportado para, bueno, que está, está haciendo, está en pláticas para dirigir Spider-Man 4 de Marvel Studios, supuestamente él lo sacó de un blog que se llama World Thrill, quién sabe si, si eso sea confiable, les digo, o sea, normalmente este tipo de cosas hay que tomarla siempre con cautela, pero está muy raro, o sea, en especial porque, a ver, él ya fue director de una franquicia anterior, yo siento que chocarían mucho las visiones, porque estamos acostumbrados a que este sea un Spider-Man, pues, muy juvenil, no, no, no solo en, en lo visual, sino también en, en la parte tecnológica, o sea, sabemos que el vato dependía mucho de la tecnología, se supone que ya no debería tanto por cuestiones de, de que ya no usa la, la tecnología de Stark, pero vaya, no, no me imagino a este Spider-Man ya sin, sin que él mismo pueda hacer sus propios, sus propias herramientas, güey, está muy extraño, entonces, no sé, a ver, paremos un segundo, vámonos hacia atrás, me estás diciendo que Sam Raimi sí va a ser Spider-Man 4, pero no la Spider-Man 4 que estamos esperando, o sea, ¿saben lo raro, lo bizarro que es eso, güey? Es muy, muy raro, o sea, uno, uno esperando que confirmen la verdadera Spider-Man 4, güey, que te salgan, que va a ser la, la cuarta, pero de Tom Holland, wow, a ver, hay, hay que reconsiderar esto, sabemos que este cuate ya trae, pues, su background de, de haber hecho las, las películas, pues, vaya, que él dirigió, pero, ya trabajó para Marvel Studios, o sea, ya hizo Doctor Strange in the Multiverse of Mandes, entonces, eso quiere decir, que ya lo traen fichado para hacer otras cosas, lo cur, lo que me ha llamado mucho la atención es que el vato ha sonado para, para muchas películas, últimamente, o sea, ya, ya también se ha hablado de que él debería dirigir Kang Dynasty, o Secret Wars, que lo tienen, eh, ahí como tanteado, yo personalmente, me gustaría que, que no, o sea, que, 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 que elijan a otro director con otra visión, porque él ya representó a su Spider-Man, y, y, no sé, siento, va, va a chocar mucho, güey, o sea, él, 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 no sé, imagínense a Tim Burton dirigiendo la secuela de, de Dark Knight Rises, es, es eso, güey, es eso, o sea, que de pronto Christopher Nolan llegue y él hace la nueva película de, de, de Batman, de Batman 2, es eso, banda, o sea, ya son Spider-Mans con, con visiones totalmente, o Spider-Man, con visiones totalmente distintas, o sea, a mí me chocaría mucho, le daría el beneficio de la duda, obviamente, porque Sam Raimi, güey, pero, a ver, viendo también que en Multiverse of Madness, el vato, no pudo dar el 100%, o sea, se notaba su sello, pero muy diluido, no, no lo sé, o sea, está, está, está raro, está, está muy, muy raro, eh, yo, yo, yo lo veo complicado, no lo veo imposible, repito, porque él ya trabajó para Marvel Studios, pero yo lo veo complicado justo por ese choque de visiones, ahora, no, no se sabe, no se sabe, le han preguntado mucho acerca de si él haría su Spider-Man 4, la, la de la original, y te quedas pensando, qué tal si en esta película mete un poco de su frustración de no haber hecho la anterior, o sea, son, son cosas que creativamente para mí me dan muchas vueltas, y no, 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 no lo veo como algo normal, ¿sabes? No, no, no puedo verlo como algo normal, pero, pues, eso, güey, que regrese contra Daniel, es que, güey, otra vez, suena bonito en papel, que regrese con Daniel, man, no es el Spider-Man, no es el Spider-Man de Tommy Maguire, es el Spider-Man de Tom Holland, por, 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 como por, que me pregunto yo, tendríamos que emocionarnos por, por tener estas palabras juntas, o sea, eh, si regresara Daniel, man, lo mismo, es, es que, no, esta película no te corresponde, güey, ¿sabes? 6,666 bits a time, 15. Bueno, sí, jefazo, ¿pa' cuando otro extensible? Hola, hola, eh, pues, ahí pronto, ahí pronto, ahí les, yo les aviso, tengo otros datos, a ver, eh, recuerda, Twitter tiene una función, o ex, como verga, aquí donde yo les sigo diciendo Twitter, tiene una función donde dice que la gente puede aplicar contexto, algunas, algunas notas, en este caso, algunos aplicaron un, un contexto interesante que dice, esto no es verdad, eh, World of Real, que es de donde sacó la información One Take, es conocido por difundir información errónea por clickbaits, ok, eh, Sam Raimi negó los rumores de que dirigiera una posible Spider-Man 4 en WonderCon diciendo, Marvel tiene tanto éxito con su tal Spider-Man que no sé si volverán conmigo, a ver, bueno, eh, brrr, aquí tenemos un problema, aquí tenemos un problema, banda, a ver, jeje, putas, güey, no puedo, no puedo creer que voy a defender un rumor, güey, pero me lleva la chingada, ni modo. Este es el tweet y este es el contexto que agregó la gente diciendo que esto es falso porque él en WonderCon hablaba de, pero, a ver, según yo, él aquí estaba respondiendo sobre su Spider-Man 4, su Spider-Man 4, y aquí no están hablando de su Spider-Man 4, están hablando de, de la de, de la de Tom Holland, entonces, a ver, ahí está, está curioso, por eso les digo que este tipo de información la agarren con pinzas porque la neta, hasta no tener una fuente fiable, o sea, o hasta que Marvel salga y diga, ah, el chile, así va a ser Sam Raimi, todas estas cosas son humo, güey, son ruido, podemos especular, podemos ponernos locos, lo que tú quieras, pero, no sirve de nada, güey, si al final vamos a andar como una cacería de brujas, ¿sabes? ¿Y saben qué es el problema de la cacería de brujas? Que no eran reales, güey, entonces, ¿qué tal si aquí estamos cazando a una bruja, güey? O sea, nada más, no sabemos, entonces, pero, te repito, el contexto que agregaron aquí los lectores, eh, en realidad, se refería a su otra Spider-Man 4, pero, pues, no, 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 no lo sé, no lo sé. Ahora, eh, el vato sí ha hablado sobre su Spider-Man 4 y él ha dicho que, pues, no se han acercado a él, entonces, pues, pues, X, ¿no? O sea, él no, él no puede hablar por, por Marvel o por Sony por si la van a hacer, entonces. El rumor dice que si dirige Spider-Man 4 no podrá dirigir Secret Wars, eso no descarta nada, o sea, no, no creo, porque, digo, los rusos, eh, sin problemas trabajaron en, en Civil War y luego un año después ya tenían, dos años después ya tenían Infinity War, o sea, eso no, no tiene nada que ver. Pero otra vez, es, es puro clickbait ahorita, o sea, hasta que realmente veamos, pues, ya un, una confirmación, pues, ya podemos, no mames, si Sam Raimi regresa, güey. O sea, yo, yo solo digo que sería muy raro, porque son, es, es un director con una visión muy específica de Spider-Man, sabemos que él leyó muchos cómics de los 60, no sé si se ha actualizado los últimos años, ha tenido 15 años para actualizarse, pero no, no lo sé, o sea, lo dudo mucho, pero quién sabe, eh, entonces, el Spider-Man de Holland es muy Ultimate, muy Ultimate, o sea, demasiado Ultimate, es más Ultimate que Andrew Garfield, o sea, sí se los digo, es muy Ultimate, ¿sabes? Y se supone que Raimi también había, actualizó la historia de la película de 2002, con muchos elementos de los cómics Ultimate, ¿sabes? Pero, vaya, que el vato trataba de meterle el feeling de los 60 y 70 quizá, eso va a chocar mucho, güey, ¿sabes? O sea, no sé, estaría interesante, tengo mucha, tengo mucha curiosidad, no les voy a mentir, pero si les soy sincero, ojalá seleccionen a otro director. Digo, ya se ha hablado mucho de, de Drew Goddard, ¿no? Que, que él podría ser, pero tengo entendido que ya lo descartaron porque va a trabajar en otra cosa, entonces, pues, no lo sé. Ha estado interesante ese men, pero, eh. Sam Raimi apareció en Ultimate Spider-Man, eso es verdad. Bueno, sale en una versión, luego ya como que lo censuraron, cambiaron, quién sabe, pero, eh. Sí, ahí está. Es evidente que ahí anda. Han hablado también sobre el tema de que estará Black Cat y en una de las candidatas de CineCine, ¿qué opinas? No se sabe que va a estar Black Cat para empezar, o sea, no, no, no se sabe, eso no es, no es seguro. Pero, eh, es uno de los tantos rumores que hay. CineCine, tengo entendido que solo habló de que, hay rumores de que, de que se integraría a Marvel, de que anden pláticas con Kevin Feige para entrar en Marvel Studios. Seguramente vio que, que haber entrado en Badangue fue una pérdida de tiempo, entonces, bueno, se entiende, ¿no? O sea, también si tienes a, tienes una película que no va a tener futuro, pues, ok. Ya pruebas, pruebas con otra franquicia. En este caso, el UCM sí es la buena. El UCM es la buena. Así que, pues eso. Yo solo lo creeré si se confirma, y aún así me preocupa porque el guión para mí es lo más importante. Y él no está involucrado. Ahorita está, es que es lo curioso, está muy raro todo el tema de Spider-Man 4, porque la película está avanzando en preproducción, y no tienen director todavía. Para una película de Spider-Man, eso es muy peligroso, y puede terminar siendo una, una cinta más de Marvel tipo Ant-Man. O sea, hay mucho cuidado con eso. Sí, y ¿saben qué? Que también otros rumores apuntan a que esto es culpa de Sony. Oh, es que debería quedarse Spider-Man con Sony. Pues ahí están las consecuencias, güey. Decían que Kevin Feige quería sostener la película un rato para, para estudiarla, para plantear todo, todo el entorno callejero bien, pero Sony no se deja. Eso es lo que se dice, tampoco estamos seguros. Pero me suena lógico, conociéndolos. Entonces, pues no sé, bro, no sé qué onda, la neta, no tengo la menor idea. Hay que, hay que esperar, hay que esperar. Digo, igual y ahorita ya hay director en realidad y solo están jugueteando con los medios para generar hype, quién sabe, o sea, no, no, no lo sé. Se supone que la película empieza a filmarse cuando, en, en otoño, ¿no? Creo que es en otoño. Entonces, bueno, ojalá, ojalá salga, ojalá salga bien, pero de momento pues no sabemos nada. ¿Suena ni que era bobo su No Way Home 2? Pues es que, a ver, no los culpes, güey. O sea, No Way Home es la película más taquillera del personaje. ¿Por qué no hacen Amazing Spider-Man 3? Pues porque de Amazing Spider-Man 2 no, en realidad no fue tan exitosa para ellos, güey. ¿Sabes? O sea, como de, ah, tienen su nicho. Ay, ráscalos por si los necesitamos más tarde, pero en realidad pues no, no. Realmente si quieren hacer una película, la neta, rentable, pues sí es seguirle con Tom Holland. O sea, y Tobey Maguire es un poco riesgoso porque ya, güey, no mames, 16 años, es una generación, güey. Es una generación, güey. O sea, no, está muy, muy cabrón. Igual puede funcionar, quién sabe, ¿no? O sea, luego este tipo de fenómenos no se pueden estudiar a ciencia cierta. Se pueden quizá analizar y anticipar el resultado, pero uno nunca sabe cómo va a resultar nada. Dice, ¿se estrenaría en julio, diciembre como No Way Home? Ya, quién sabe. Normalmente las películas de Spider-Man son para verano. Pero no sé si No Way Home los anime a sacarle en diciembre. Otra vez. Puede ser. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero ya de que traen prisa, traen prisa. Digo, ya, no manches, 2025. O sea, cuatro años en una película de Spider-Man. Sin ser un reinicio. Está fuerte, güey. Está fuerte. Y todo apuntaba que iban a tardar más, pero quién sabe. Dice Rupel, hoy hizo 40 grados y tuvo una recaída. No me hablen, me caen bien. Ah, caray. Volviste a caer en la bebida, Rupel. No hagas eso, güey. Echate el aire acondicionado así en la cara, güey. 40 grados en la madre, güey. Nosotros aquí no estamos muriendo por 32, imagínate, güey. No, 34. No, 32. 32. Hubo 34, pero solo se registró en ciertos puntos. ¿Había un rumor de que el Nicolas Cage iba a estar en el live action de Spider-Man Noir? No sé. O sea, yo sabía que estaban haciendo la serie y que no iba a ser Peter Parker, pero es todo lo que tengo entendido. O sea, no estoy al tanto de lo que está haciendo Sony con las versiones alternativas del personaje. La neta, güey, porque... ¿Para qué me hago daño? 34, pero olvidas la sensación térmica. Ah, bueno, pero te digo 34 y fue en algunos puntos donde se registró. En el resto siguió siendo 32. O sea, agarraron el 34, pero de... De un punto específico de la ciudad. La sensación térmica es el desmadre. Eso es correcto. Eso es correcto. Pero bueno. Prácticamente así anda la cosa con Spider-Man. Se está hablando, entonces, de que puede ser Sam Raimi. Honestamente, yo no lo veo. Tengo curiosidad, pero yo no lo veo. No creo que lo quieran contratar. Es que, no sé. O sea, les repito. Es como si mañana... Es como si mañana Christopher Nolan llega por sus huevos y le dice a Matt Reeves... Yo dirijo la siguiente de Batman. ¿Tienen ni idea del cambio radical que sería eso, güey? O sea, no. No es así de sencillo, güey. Cuando es un director que ya trabajó en una versión... Y tú dejas eso. Sam Raimi le metió su alma. A su trilogía, salvo la tercera, quizá. Pero le metió el alma a las primeras dos, güey. Entonces, me da miedo, güey. Porque si mete el alma en las de Tom Holland... Ahora las de Tom Holland se parezcan a las que él hacía antes, güey. Entonces, no lo sé, güey. Son cosas que me dan curiosidad. Quizá me emocionen si se llegasen a anunciar. Pero no puedo evitar tenerle un poco de recelo a la idea. Ahora, si todos quieren puro fanservice barato, güey. Pues está bien. Vamos a volvernos a loco, güey. ¿A quién pondrías para el nuevo soundtrack de Holland? No sé. No lo sé. No lo sé. No tengo la menor idea. Me gustaría... Ahorita que he estado escuchando mucho el soundtrack de... De Capitán América... De Winter Soldier. Y aparte, y curiosamente... Oigan, qué chistoso. Y curiosamente estoy jugando Uncharted 4. Me gusta mucho cómo trabaja Henry Jackman. Podría ser una muy buena opción. Pero no sé. O... No me acuerdo... ¿Cómo se llama? Este, güey. El Beer McCready. Que es el... Que hizo el soundtrack de los últimos God of War. Que es buenísimo. O... Hizo el de Godzilla King of the Monsters. No sé si ha hecho en otras películas de Godzilla. Pero yo lo topo por esa. Y la mames. Trabajazo, güey. Trabajazo. Dicen... Que vuelva Sam Raimi a la dirección de Hans Zimmer. Para el soundtrack. No. A mí Hans Zimmer me gusta... Con Batman y con DC. Pero... Si lo dicen por el soundtrack de The Amazing Spider-Man. Preferiría mil veces a James Horner. Aunque, bueno, ya falleció. Pero... No. El soundtrack hizo para The Amazing Spider-Man 2. Es... Muy genérico de superhéroe. O sea, bueno. Ya lo hemos platicado, ¿no? Y les he puesto pruebas. Y ustedes me han dicho que sí, güey. Que en la neta, cierra los ojos con el tema principal de The Amazing Spider-Man. Y... ¿Podrías poner a Superman ahí? Dirías... Sí. Entonces, no sé. Yo no... No lo veo. Igual y darle otra oportunidad. Pero... Nah, Hans Zimmer ya tuvo su chance. O sea, también hay que darle oportunidad a otra gente que... Que pueda aportar sus propias visiones, güey. ¿Sabes? O sea... Ya, ya estuvo... Estuvo chido, güey. Estuvo chido. Estuvo chingón. Estuvo chingón. Estuvo chingón. Pero ya, ya tuvo... Ya tuvo su oportunidad. O sea, yo honestamente tampoco me gustaría que regresara a Danny Elfman. Porque pues otra vez. Él ya dio su visión de Spider-Man, güey. ¿Sabes? Ya dio su visión de Spider-Man. Y se puede hacer. Sí, se puede hacer. El propio Hans Zimmer, pues... Trabajó en... En... En las de... Nolan y también en las de... En las de Zack Snyder. Pero... Nah. Aún así, les digo. Le tengo recelo a la idea. ¿El soundtrack de la saga Home es el mismo del de The Batman? Sí, es este...